hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día les voy a enseñar a hacer una libélula es bastante sencilla se necesita un anzuelo número 8 no necesariamente muy largo en este caso es un mustar 96 72 puede ser un poquito más corto también hay que partir obviamente aplastando la rebaba como les decía además del anzuelo los otros materiales que requieren son goma eva esta goma eva la pueden encontrar en cualquier librería usualmente las libélulas son o azules o verdes por lo tanto bueno azul no tengo así que voy a usar verde y lo voy a usar unicet oliva no tengo un verde como éste así que lo que encuentran en su caja que sea más o menos similar un 60 y plumas pueden ser grizzly también puede ser grises o blancas les recuerdo que las libélulas son de cuerpo delgado y a diferencia de los matapiojos las libélulas cuando se posan sobre algo las alas quedan paralelas al cuerpo por lo tanto lo que uno quiere tratar de imitar aquí es la silueta las alas desde abajo no se van a ver porque quedan paralelas al cuerpo pero sí las patitas y más o menos unos ojos prominentes entonces nosotros queremos cortar un pedazo de foam de dos veces el largo del anzuelo para que lo midan bien ahí hay aquí hay uno y ahí hay dos y se dan un poquito más para que la cabeza quede prominente lo otro es cortar una tira de más o menos el mismo ancho digamos un milímetro un milímetro medio dos veces ya van a ver por qué entonces vamos a cortar al ojo la medida ya la tengo aquí como les he dicho otras veces no tiene que ser todo estrictamente ahí está mi pedazo para que se haga una idea con comparaciones más o menos el ancho del gap del anzuelo les recuerdo que el gap del anzuelo es la diferencia o la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la espina o espalda del anzuelo esto es muy ancho por lo tanto con ese ancho después lo cortan por la mitad nos queda más o menos así entonces con todas las moscas hacemos una base para evitar que el material se deslice y nos devolvemos más o menos hasta entre la mitad de la punta del anzuelo y donde parte el ojo del anzuelo removemos el exceso y aquí la parte de la mosca consta de dos partes como pueden ver que recortamos recién entonces ahora lo que tengo que hacer es remover el anzuelo y posicionar la parte de abajo que va debajo del fondo entonces mido y en la curva quiero pincharla porque quiero que de ahí en adelante salga hacia atrás el pedazo solo entonces mido hasta donde va la curva para más o menos achuntarle al pincharla con el anzuelo después vuelvo a poner el anzuelo y si se fijan me quedó más o menos bien ahora tomamos el otro pedazo y diferencia de lo que hicimos con el de abajo el de arriba que queremos que sobresalga un poco hacia adelante entonces medimos bien lo que queremos que sobresalga si se fijan sobresale más o menos la distancia de un anzuelo entonces ahora los afirmamos bien uno por arriba y otro por abajo damos una vuelta sin apretar para fijar adecuadamente y que nos quede bien una vuelta sin apretar una segunda vuelta sin apretar afirmamos bien el fondo y tiramos hacia arriba para fijar después que lo hemos fijado lo tenemos que mantener con los dedos para que no se gire y que quede bien fijo después nos vamos hacia atrás fijando el fondo al anzuelo la parte de arriba tiene que quedar lo más plano arriba posible la parte de abajo lo más plano abajo posible segmentándolo cada vez que avanzamos hacia atrás o sea avanzamos hacia atrás en diagonal y finalmente en perpendicular como ven va tomando forma volvemos a hacer lo mismo después otra vez y si se fijan aquí ya llegué a la curva del anzuelo pero lo que quiero hacer ahora es seguir haciendo ese tejido hacia atrás porque las libélulas tienen esa cola hacia atrás para después de volverme y hacer el movimiento para fijarlo con una cruz aquí dice que bueno ahí se los voy a mostrar más de cerca para volver a quedar aquí aquí se pone un poco más complicado porque nos salimos del anzuelo y lo más complicado es que no se nos vaya ir torciendo la cola la cola de las libélulas son delgadas si más o menos conocen las medidas pueden hacer esto prefabricarlo antes de montarlo en el anzuelo pero con un poco de práctica uno le va agarrando la mano un poquito complicado la ventaja del material es que es flexible y no tan difícil de trabajar hasta que finalmente llegan a la parte de más atrás y amarran bien porque en la parte de más atrás las libélulas su cola no se separa ni se bifurca es como un cilindro dan sus buenas vueltas ahí y después se empiezan a devolver de esta parte de acá atrás no se preocupen por porque después la vamos a cortar, entonces se devuelven de nuevo cruzándose tratando de dejar lo más cilíndrico posible, digo tratando porque no es esencial, aquí lo que se busca es la impresión de la silueta pueden dar vuelta al anzuelo, una técnica que pueden usar es dar vuelta al anzuelo para que se le haga más fácil y aquí atrás lo que le sobra tratan de cortar lo más redondito posible y esa es su parte de atrás, voy a volver a enderezar el anzuelo y aquí adelante le dan unas vueltas, lo levantan porque este va a ser nuestro post para simular las patitas de la libélula, eligen una pluma en número 8, a ver si pillo alguna, número 8 un poquito pasado, la montan con el brillo apuntándose a ustedes le dan unas 2 o 3 vueltas alrededor del post para finalmente volver a fijar el anzuelo cortan el exceso, levantan la parte de abajo y la fijan justo, avanza en el hilo perdón tratando de no atrapar las fibras de la pluma, la parte de abajo la suben y la fijan justo detrás del ojo del anzuelo para finalmente la parte de adelante bajarla y fijarla justo detrás del ojo del anzuelo terminan con un whip finish aplican pegamento y ajustan su mosca y los ojos obviamente no son tan saltones así que cortan en un ángulo y ahí tienen la imitación de una libélula, es relativamente sencillo, lo más complicado obviamente es hacer esta parte de acá, a veces es más cómodo dejarlas hechas de esta parte hacia atrás en sandwich sin un anzuelo y después introducir la parte de abajo aquí y partir de aquí hacia acá atándola, no sé si se puede apreciar ahí, esa es la impresión desde abajo de la mosca, esa es la impresión desde arriba y así se ve desde el lado, como les digo esta parte de aquí no tiene que quedar perfecta, si lo hacen antes de ponerlo en el anzuelo pueden hacer varias y así hacer el montaje de estas moscas les puede resultar más fácil, la elección del color va a depender del color que pillan en las librerías, no tienen que comprar especializado para la pesca con mosca, es una mosca que flota muy bien, tiene un buen perfil y da buenos resultados cuando las truchas están subiendo a la superficie a consumir libélulas, lo importante es que el perfil de acá abajo, mirar desde abajo sea delgado, porque las libélulas son bastante delgadas, que se note las patas y en la cabeza que se noten, esto de aquí simula los ojos, este patrón lo realicé a solicitud de un suscriptor del canal, espero que les haya gustado, como ven no es tan complicado, obviamente hay muchas otras formas de hacer libélulas, les voy a mostrar una que no se hace con goma eva, sino que se hace con pelos de ciervo, también un anzuelo número 8, un poquito más corto, la idea es la misma, con la diferencia que esta de aquí no flota tan bien como esta de acá, pero la idea es la misma, así que si les gustó el patrón, o tienen algún otro material distinto de cómo atarla, todas las sugerencias son bienvenidas, si les gustó el vídeo denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.